Nos encontramos aquí nuevamente en la comunidad de Tascol Viejo con el señor Abrán Jerónimo Demetrio. Mire, don Abrán se está realizando una labor social para generar ingresos para nuestra comunidad. También se está viendo la manera de patentar la artesanía que quede como patrimonio cultural de aquí de la comunidad de Tascol Viejo. ¿Cómo ve usted este proyecto? Pues yo pienso que sí está bien, o sea, que se interesen en la cuestión de los artesanos. Ahora sí que hay veces que no hay cómo mostrar las piezas y todo, no es eso, ¿no? Ahora sí que sí, lo están haciendo de ese modo, qué bueno. ¿Y usted qué es lo que elabora? Yo elaboro piezas de alpájar con incrustaciones ya sea de piedra sintética o en concha de abulón. Eso es lo que se elabora aquí. Aquí hacemos la armazón, o sea, primero hacemos la armazón y ya después hacemos lo demás, la incrustación que va con resina a veces y concha de abulón. ¿Qué materiales utiliza para realizar la armazón, para hacer la armazón? Pues este, va de lo que es la alpaca, sí, la alpaca, de hecho es casi todo el material pues es alpaca. Lo que es este, por sí que alambre y todo eso es alpaca. Igual también lo de, así que varillas y todo pues. ¿El soplete también? Ah, de hecho sí, la herramienta es diferente, o sea, lo que es el soplete, pinzas y todo eso, martillos y todo, o sea, lo que es la herramienta pues para hacer las piezas. Si tuviera algún apoyo por parte del gobierno, usted qué es lo que le pediría, qué es lo que le haría falta. Pues ahora sí que como varios compañeros sería la decisión pues para, para así que mostrar lo que hacemos pues aquí en nuestro pueblo. Y más que nada también, o sea, se podría un apoyo económico, ya que pues a veces nos hace falta herramienta pues, lo más importante es tener la herramienta que a veces no la tenemos y por la causa pues de lo económico, vaya así, por decirlo así. ¿Usted cuánto tiempo tiene elaborando esta mercancía? Pues ya, este, ya tenemos algo de tiempo, sería que unos, unos 18 años, por decirlo así. ¿Cómo usted, cómo empezó usted a, este, a hacer esta mercancía? ¿Quién le enseñó cómo vino a sus manos? Pues ahora sí que es como tradicional pues, vaya del pueblo, ahora sí que es como, como de familia. Eh, pues, mis papás pues trabajaron eso también y ahora sí que con ellos me hacen mejor. ¿Y cuánto es que le pagan por su mercancía? Pues ahora sí que, pues como diría yo, eh... ¿Le pagan bien o...? Pues, pues, pues no porque ahora sí que, este, pues vamos a vender la mercancía y ahora sí que, eh, como dijera yo, este, es, eh, pues, hay intermediarios, pues, vaya. ¿Qué se puede decir así? ¿No? Y, pues, no, no es directamente, entonces, lo que aquí supuestamente es de que, si ustedes están haciendo eso, de que, pues, la ayuda, pues, para hacer difusión, pues, de nuestro país, nuestro, de nuestro trabajo, pues, eso sería lo más. Algo bueno, pues, vaya, para, para nosotros, para así ya ganar un poquito más. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues, yo creo que no, o sea, nada más eso, pues, si se pudiera, pues, que, 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 que sí hubiera esa ayuda, pues, bueno. Eh, ahora sí que también lo, lo, lo económico, si hay una ayudita por ahí, pues, qué bueno. Sí, sería muy bien. Muchas gracias, señor Abraham. Sí, a ustedes. Hasta luego.